Arequipa, en vivo, nos tiene información, Richard Calcina, Richard. Información en vivo desde Arequipa, padres de familia de la institución educativa Ejército de Arequipa, que tienen convenio, esta es una institución del Ejército, pero es de carácter nacional, convenio con el Ejército, sin embargo, los padres están pidiendo de que se rebajen las pensiones, no en un 50%, sino en mucho más, porque esta es una institución del Estado. Señora, ¿qué pedido ustedes están haciendo al director, al coronel que está como director de esta institución educativa? Buenos días. En primer lugar, agradecerles por apoyarnos en este justo reclamo. Nosotros somos padres de familia de la institución Ejército de Arequipa, el cual estamos exponiéndonos aquí para reclamar un justo derecho de nuestros niños. Están cobrando una pensión excesiva en esta crisis que todos nos están afectando. ¿Cuánto les están cobrando este año? Este año, para los civiles son 150 y para los hijos de los militares, 90 soles. ¿Eso es una institución del Estado? Es una institución por convenio que la UGEL Sur paga a los docentes, está dando los materiales educativos que nuestros niños están viniendo trabajando. No hay una buena clase de los docentes, por eso nosotros estamos saliendo aquí a reclamar un justo pago para nuestros niños. ¿Cuál sería el justo pago, señora, de los 150 que pagan? ¿Cuánto ustedes pretenden pagar? Mire, la mayoría de padres están diciendo que nada, pero acá tenemos gastos de servicios básicos. Por lo menos debe ser unos 20 o 25 soles por padre de familia, ya que nos deben apoyar en este momento de crisis. Varios padres de familia no trabajamos y no tenemos, pero si estamos aquí es porque nuestros niños necesitan una educación. Y cuando reclamamos nosotros nos dicen, saquen a sus niños de la institución, llévenla a un estatal. Y eso no es así. Correcto, señora. Muchas gracias. Este es el panorama que se vive aquí en la institución educativa del Ejército Arequipa, que está ubicado en el distrito de Miraflores. Los padres piden una reducción sustancial en el pago de las pensiones, ya que este es un colegio de carácter nacional. Desde Arequipa, informa Richard Calcina para Éxitos a Perú. Gracias. Gracias.